Muy buenas tardes, estamos aquí sobre la avenida Niños Héroes, donde te vamos a presentar una casa de 225 metros cuadrados. Vamos a conocerla. Bueno, pues primero tenemos aquí a la vista la entrada de esta casa habitación que cuenta con un portón de color negro y con una barda de ladrillo de color naranja. Así es que vamos, pasemos a verla. Pero antes, mira, va pasando el taxibán, aquí ya está el transporte público, como tú puedes observar, te deja exactamente en la entrada de lo que será tu nueva casa. Oh, qué padre que cuente con todos los servicios, pues además de esos servicios, pues podemos ver que cuenta también con drenaje, luz eléctrica y agua potable. Ahora sí, pasemos a verla. Este es su patio, tiene un patio muy amplio, sus grandes beneficios con todos los servicios, un local comercial con su baño y su interior. Sin duda, un gran espacio donde tus hijos pueden disfrutar, pueden jugar, pueden estar seguros porque tendrás la tranquilidad y la certeza que como está completamente bardeada, nada les pasará, pues estarán en el interior de tu nueva casa. Más espacio para vivir, más espacio para sonreír. Ahora vamos a la entrada de la casa habitación. Por esta puerta, imagínate, es tiempo de que te decidas y conozcas tu nuevo hogar. Sala comedor, tu cocina, tu baño, totalmente construida. Son aproximadamente 120 metros de construcción, 225 metros de terreno, totalmente bien distribuida. Y si lo deseas, puedes iniciar con un segundo piso. Más información a 712-133-2919. Toda esta información la recibes gratis y por favor, comparte de la misma manera, totalmente gratis. No lo pienses más, decídete, mira, realmente es muy espaciosa. Imagínate, aquí puedes tener tu cocina, aquí tu sala, disfrutando con tu familia. Y no hay nada más cómodo que tener inmediatamente tu baño y tus habitaciones para tener a tu familia siempre cerca de ti. Porque tu familia lo merece, aquí el espacio más amplio, más cómodo, muy iluminado, en San Juan del Río, Querétaro, en la Avenida Niños Héroes. Estamos aquí en San Juan del Río. Aprovecha, es una gran oportunidad, realmente San Juan del Río, Querétaro, ahora ya es una ciudad que cuenta con todos los servicios, como es la urbanidad. Realmente es una oportunidad que no debes de dejar pasar porque el precio es muy accesible y es lo que tú realmente estás buscando. Nos vemos en un próximo video de Terrenos en Venta, ¿Quién compra, quién vende, quién renta?